Música 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 Dándole oportunidad Y ahora que no vives conmigo Ya no quiero vivir en libertad Lo que quieras es regresar ¿Cómo quieres otra vez? Bueno, bueno, bueno Robando tipo de sonido Sonido en la chanda Y bueno, muchachos Andan seguidas adelante Nada más para saber que estamos en el plan correcto Yo quisiera preguntarles a cada uno de ustedes Invitándolos a que levantaran la mano de mi tarde Que todos estamos aquí reunidos ¿A quién le gusta el rock and roll? ¿A quién le gusta el rock and roll? ¿A quién le gusta el rock and roll? Muchachos, este grito Va más que nada Para la parte más importante de esta tocada, muchachos Es toda la banda roca y roll ¡Ere! 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 Tú dice así, muy bien ¡Ere! Ahora que no vives conmigo Cuando tienes mi libertad ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias.